Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad paso a contarte que si tenés un cargo provisional y hay alguien que solicitó MAD para tu escuela y se lo otorgaron, vos tenés la certidumbre de que te va a desplazar. Pero esta persona se pudo haber arrepentido y decir, no me interesa ir a esa escuela, entonces renuncia o ni siquiera renuncia y no hace toma de posesión. Es decir, ¿qué pasa con vos? ¿Perdés el cargo o no perdés el cargo? Te adelanto, no lo perdés. ¿Por qué? Porque aparte de haberselo otorgado al MAD, se exige como requisito la toma de posesión efectiva. Y si no hace toma de posesión, es decir, si no pone el culo en tu silla, de tu silla no te saca nadie. Conocé tus derechos. Adquirí la Biblioteca Digital de Normas en fernandocarlos.com.ar